Chicos hola que tal mi nombre es Andrea, hoy les quiero hablar de un tema muy particular que quizá no suena muy espiritual pero es un tema que creo que es muy importante tratar les quiero hablar de la elegancia y no me refiero a la elegancia de ay me he visto con joyas, o me he visto super nice o ando en un maserati, no, no es ese tipo de elegancia me refiero a la elegancia que no se puede comprar con todo el dinero del mundo me refiero a la elegancia como personas ¿cuántas veces ahora con esto de las redes sociales a veces vemos un mensaje y dejamos en visto el famoso visto en whatsapp, las dos palomitas azules y la gente así como de ¿me dejó en visto? ¿por qué? y luego después de un día, ay perdón es que estaba ocupada o ocupado o después de un año entonces se ha perdido bastante la elegancia con toda esta modernidad de redes sociales que bueno a veces por ejemplo yo siempre tengo abierto mi facebook y me llegan a veces mensajes, burbujitas de messenger y a veces pues no las contesto ¿por qué no? porque esté abierto quiere decir que estoy chateando de hecho yo nunca estoy chateando estoy abierto porque bueno estoy en otras cosas y pues en mi celular está abierto igual yo creo que la mayoría de ustedes también y hay mucha gente que se molesta y hasta cierto punto tiene razón ciertamente hace tiempo un amigo me comenta oye Andrea te voy a decir algo no me parece que me dejes en visto los whatsapp y yo pero es que estaba ocupada sí pero qué pasaría que ahorita ahorita estamos en una banca que estamos sentados y yo de repente me voy y ni siquiera te digo ¿por qué? me voy y ya y yo así como me puso a reflexionar la forma en la que me dijo no me lo dijo reclamándome ni mucho menos pero me hizo reflexionar y sí es cierto o sea porque yo sé que son redes que estamos en muchas cosas al mismo tiempo pero sencillamente si no tenemos tiempo de contestar un mensaje mejor ni lo abrimos bueno por lo menos yo desde que este amigo me dijo eso trato de no hacerlo ¿no? a veces sí no contesto mensajes porque no quiero contestarlo simplemente pero no es tanto la descortesía ¿verdad? casi siempre trato de ser cortés y no tanto por un protocolo social sino por una elegancia como persona es un tema bastante controversial ¿no? ahorita como les digo con lo de las redes yo en mi caso en particular los invito a que tomen conciencia de esto es un tema que parece bastante sencillo o X igualmente no nada más en las redes sino si por ejemplo una persona voy caminando en la calle y me dice buenos días lo menos que pueda hacer por educación es devolverle el saludo ¿no? a veces en ciudades grandes hay personas que hay por desconfianza creen que si les dices buenos días pues quieres adaptar ¿no? y no precisamente entonces acá la cosa es cuidar eso no tanto por protocolo al fin y al cabo sí en cierta manera pues vivimos en una sociedad y tenemos ciertas reglas y ciertos protocolos pero hacerlo más que nada por el aspecto de ser una persona elegante cada quien medite sobre lo suyo y de ese cuenta ¿no? porque a veces nos gusta ser pero no nos gusta que nos hagan nos gusta dejar en visto pero no nos gusta que nos dejen en visto nos gusta bloquear pero no nos gusta que nos bloqueen entonces más que nada es tomar conciencia y ser como nos gusta que nos traten aunque suene muy sencillo ¿sí? yo por ejemplo yo en lo particular me considero una persona muy honesta y cuando ya no quiero hablar con alguien casi siempre le digo aunque a veces se ofende mucho y todo pero prefiero decirlo que bloquearlo o que no contestarle es mi forma particular de ser entonces esa es la elegancia y para mí esas son de las características que hacen a una persona muy hermosa un ser muy hermoso ¿sí? y bueno también ya si hablamos de cuestiones personales una persona que siempre por ejemplo su casa la tiene limpia que huele bonito una mujer, una chica, un chico que tiene la elegancia o el cuidado de usar algún perfume no importa el costo ni nada un perfume agradable es algo muy bonito y muy agradable o el simple hecho de cuidar su apariencia o sea quizás sin caer en la vanidad pero es algo muy bonito y bueno es algo que a veces se ha perdido mucho ¿no? al fin y al cabo pues son modas pues ya ven que anteriormente pues se usaba mucho que los hombres siempre andaban de traje y ahorita ves un hombre de traje y es algo súper raro ¿verdad? tiene que ser casi casario o algo así como para andar de traje o a una mujer de vestido también porque a las mujeres pues a veces le faltan al respeto si andan en vestido y todas estas cuestiones ¿no? pero si dentro de nuestra moda el tener una apariencia cuidada amorosa ¿no? porque bueno si te amas a ti pues puedes amar a los demás los invito a que dejen sus comentarios a que compartan a que dejen algún tema que quieran que desarrolle los quiero y los quiero muchísimo y que tengan un maravilloso día ¡Gracias! ¡Gracias!